jajaja hola chicos que tal como están sean bienvenidos al canal yo soy NymereJV y sean bienvenidos a pokémon en las doradas no es lo que el capítulo número 15 y que acabo de destacar del capítulo anterior bueno que nuestro querido pineko evolucioné en un fortress como lo verán en la show y bueno que acabo de destacar también del episodio anterior fue más que todo de relax y también nos dio un mini pre infarto porque ni hace quedó a 3 a 13 ps después se pegó a sí misma pero se quedó a 3 o a 5 ps después porque estaba peleando con un gol va que dios dios de verga me da un pre infarto con por favor mi coco no lo puede soportar más dios pues está grandísima estas grandísima esta fue la que casi me da un pre infarto y bueno vamos a seguir peleando quién eres no sé primo pero dime tú quién eres y es una prima así que hola prima como te llamas soldados sin silver soldados ok vamos a ver vamos a hacerlo porque lo vamos a jugar con cabeza vamos a jugar con bostezo ahora tú te vas a adormecer le voy a crear un golpe de cabeza aunque no sea muy eficaz no me puedo mover pero no importa porque sabes quién viene no viene el nightmare nightmare te va a destrozar con un golpe de karate nivel 38 se magneto ojo con los niveles nivel 38 magneto no sé por qué pareces un hombre parece un hombre esto es un hombre esto es una mujer esto no es esto es un transformista pero es un transporte hay dios vamos a ver vamos a a partirles el porto a todos ustedes sin silver soldados no tienen nombre no tienen nombre vamos a seguir con la técnica de dormido ahora justo más la velocidad pero no importa porque te vas a comer el bosque es mighty llena que es mi pokemon siniestro no legendario favorito dios es que me encanta me encanta es tan siniestro a ver este vamos a usar a roble vamos a darle uso a nuestro querido por tres pero más en serio en serio a ver la aguas cara rápida y medio del pecar a ti culpa y karate en casi 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 si mantiene a nivel 37 hasta que habla que habla y tiene dos pokemon me supongo a ver la turner era buen momento para sacar a la gente con su ventisca si verdad yo opina lo mismo vamos a darle protagonismo a todo nuestro queridísimo equipo vamos a ver ve dientes de una ventisca se capturne nivel 38 tú eres nivel 32 pero no importa no es no la falla perdón que no se habla no falla la ventisca y vamos a ver cuánto le quita un poquito de la vida pero no aguanta no aguanta una fin otra fin también con la recogida a ver la turner vamos a buscar a nadie me está haciendo muy pero que muy clave a ver arraigo se va a ir curando pero te vas a comer un golpe que era terminar y me iba a ser crítico verdad va a ser crítico va a ser crítico va a ser es muy eficaz pero no fue crítico así que no importa porque capturna debilitado vamos a ver que si hubiera soltado y largas y hoy pero no no me trates así yo no soy un monstruo para él lo que me dices no se te ocurra pensar que vas a pasar por aquí ahora mismo estamos emitiendo ok vamos a hablar contigo será lograste derrotarlos a todos está bien yo ser seré yo esperamos un momento pero es el chico de ciudad ceniza pero eso a mí te fué de ooooh pero eso pero de eso hace dos años como es posible a tu eres el el pringadete que no tiene ningún poco como un como vuelo no me enfrentaré a timo cosa que vamos a pelear contra este primo admin silver apolo quiero notar eso capito ahora si tiene poco un tipo volador o sea por el que te pasa vos te eso danza plumas nuevas al ataque pero no importa porque vos te eso te va a adormecer y te vas a dormir pilloto así te vas a tragar un que hago colimo vamos a pegarle con colimo con nuestro querísimo dios colimo que está en nivel 31 está un poquito más bajo de lo normal o sea está más este es el pokémon de nivel más bajo que tengo ahorita pero colimo sube de nivel rápido si le das un tipo lucha para pelear y vamos a ver ataque a la vamos a seguir haciendo ataque a la vamos a espamiar ataque a la tope ataque a la tope a la tope otro ataque a la y muertos y pilloto gracias vamos a ver necesito un ataque tipo eléctrico lo que viene siendo pero yo y yo altaria estos son problemas pero vamos a tratar de hacerle algo con un poco a dormirla y si se dice y si se duerme perdón de la sola este sacamos a dientes que la gavetezca lagun por cuatro bella porque esta alta es tipo dragón volador yo creo tipo dragón no me han salido tipo dragón de botezo está guardado por el poder en serio en serio a ver golpe de cabeza de río no me quita casi pero igual a ver altaria te vas a comer un golpe cabeza de ribos golpe cabeza reventó reventamos esa altaria que no hace hablar dios en cero paco nivel 32 roble gana punto de experiencia y admin silver apolo debilitado siete mil ochocientos poquete dólares para la cartera nada puede tener al team silver o el primo pero igual creo que ahora podré seguir mi camino allá voy ok ok sabemos a dónde ir pero vamos a hablar esto es por ayudarme de verdad vamos a ver gracias por ayudarme de verdad vamos ahora sí tenemos que ir a villarrio pasar por vez para ir al puerto me supongo si es para el puerto pero primero como se va a curar a nuestros queridos porque no vamos a ver con la enfermera yo y la vez ya libre la que radio así que me da vamos a seguir yo y mis cosas con la enfermera yo y una de tantas a ver este vamos a ver vamos a poner repelente un poliwag no importa vamos a huir no por qué no puedo huir huye paco huye 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 nunca este esfuerzo sin este poliwag ok vamos a usar un repelente creo que me queda uno nada más pero porque siempre me meto aquí a ver vamos a usar un repelente a no más retarde de lo normal pero no importa no importa si somos felices todos son todos somos retarde en alguna parte de nuestras vidas y el que me diga que no es verdad está mintiendo vamos a usar sur con nuestra queridísima ni a nuestro querido cuáctel casi muere en el capítulo anterior pero no importa la queremos ni ya te queremos ni ya no puedes escapar en cero de restricción joder con la santa cruel a ver santa cruel muerete 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 vuelve cabeza a ver santa cruel ya yo te tengo ya yo te tengo golpecabeza a ver no me hace nada a ver golpecabeza y muerete gracias muerete 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 a ver quiero llegar a villarrio que poder con este tipo a ver quiero llegar a villarrio quiero llegar a villarrio quiero llegar a villarrio así que villarrio vamos para la intersección para ir al puerto no sé cómo se llama el puerto pero igual ya no están los policías ahí así que pilló todo pasó mucho de ti así que primero voy a cambiar porque me da miedo que me haga un ataque a la y me destroce la vida danza pluma a ver no me toques el pene pijoto no puedo no me toques el pene por favor por favor bostezo ataque a la y yo estoy mierda en serio dios voy a tener que ir a curar otra vez a ver niña vamos a meter a niña lo hubieras hecho antes pilló todo antes de bajarme le bajarme de la vida para coban a ver dios y agua vamos ni vamos a hacer a ver a la enfermera que hoy de aquí o la enfermera yo y este sí por amén no relax es muy adorable de verdad me das una citaña a ver en serio parezco bro que el que siempre se enamoraba de las enfermeras yo y y la coño como se llama la policía jenny la oficial jenny perdón a ver en serio pilloto que te pasa conmigo dios que te pasa conmigo di bola que pesado con los pillotos remolino gracias a ver hola suelo suelo quiero un suelo todavía holadito ya yo te tengo a ti así que un golpe carácte perdón y muerto a ver vamos hola pero no un mt a ver joder con yagma este no es nueva ruta ¿verdad? no es nueva ruta ¿verdad? no yagma qué concepto vamos a atacar dientes y detección se sube la velocidad detección detector ataque dentista se protege de ella dios mío con la detección de este yagma a ver a ver vamos a huir entonces gracias a ver encontró proteínas pero si tenía forma de mt a la vez a ver vamos a pelar contigo no vamos a hacerte un feo ¿crees retar a un señor como yo? hijo verás de qué pasta estoy hecho ok de qué pasta estás hecho primo pasta de la sangre es una rápida nightmare esto no es bueno vamos a cambiar a día que le haga un sur y mate a ser rápida ando más retarde de lo normal ya se me está anotando pero igual yo soy feliz derribo no importa ehm mátalo de un golpe noo no mátalo de un golpe mátalo de un golpe mátalo de un golpe mátalo de un golpe vamos a atacar a Paco y que le haga un golpe y cabeza uh dios lo que están quitando dios voy a tener que farmear en serio nooo 75 pcs gracias a ver nightmare 35 eso es muy bueno a ver no leí pero chao 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 esto que es esto que es listo no todo es lo que parece ok ok no hay nada no hay nada no todo es lo que parece mmm a ver uy polvo polvo estrella esto lo puedo vender y aquí no hay otro objeto lo encontré por así por ver las piedras porque o sea no es nada lo que parece o sea a ver a ver aquí no puedo encontrar nada a ver hola abuelo y es legola dios chicos nunca te han dicho que respetes a tus mayores si me lo han dicho me ha inculcado muy bien mi madre y caballero miguel quiere una batalla saca claydoll mmm claydoll es tipo silico eso es un problema si pero creo que un golpe de karate somos más rápidos no afecta a claydoll el poder pasado no es muy eficaz pero chirrido vamos a hacerle un chirrido vamos a dejarle la defensa al poder pasado no importa otro chirrido lo fallo y perreo ayú lo debo de aguantar muy pero que muy bien a ver chirrido no tiene ningún ataque de tipo 5 vamos a ver golpe karate es bien es bien tumba rocas crítico no me toques el pene pero igual hiper rayo eso no es nada para nightmare eso no es nada golpe karate muerto aunque no sea muy eficaz y claydoll debilitado caballero miguel también debilitado pequeña rata eh eh con más respeto por favor viejo con más respeto con más respeto por favor qué podemos hacer sur hola aquí no hay nada no me lo puedo creer que no hay nada hola hola a ver a ver a ver a ver primero a ver hola primo esta ruta me tiene la cabeza hecha un lío ok y vas a pelear conmigo para desestresarte no verdad campero victor quiere una batalla saca golem nightmare te va a reventar golpe no modificadas autodestrucción uuuh 4 ps dios 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 joder dios dios Dios, Dios Vamos a cambiar, no vi quién era Pero Vamos a cambiar a colombia Dios, Dios, en serio Ones Rayo confuso, eso es lo único que puedo hacer Tengo que sacar Anía obligatoriamente se pega a sí mismo Cosa que es muy buena Pero, WTF Con la autodestrucción, 4 putos peces Es lo que nos quedan Creo que el diente es más rápido que ese Ones Así que Ones, si el confuso se pega a sí mismo Vamos a hacerle una ventisca, ventisca para todos No la falla, y vamos a ver Quítale, quítale al diente A ver Fortaleza, se sube la defensa física No, no falles eso Por favor A ver, a ver, a ver, ventisca No falles la ventisca, furia, furia, furia A cuatro A ver No tengo más PP A ver Hipercolmillo Uff, aquí tengo un poco de lanza rota Críticos, señor con los críticos Señor con los críticos Mío Mío Fortaleza Sur Furia Dios, Dios, Dios Gracias Ones, nivel 40 No me estoy fijando los niveles ahorita Solamente me fijan los nombres Y Jope Jope digo yo Señor Jebus ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? Esto es nueva ruta Me supongo Esto es nueva ruta Sí, cueva Origen No me suena para nada Pero Dios Dios Con esta verga Es que Ese golem hizo un Alakvan En serio A ver Vamos a ver Vamos a ver Que se cuesta por aquí Primero Vamos a llegar con alguien Vamos a ver Quince de más vida Fortress Fortress Pero es que Dios Miedo me da Miedo me da Fortress Si colimos No sé si esto es nueva ruta No me aparece en nada Por allá Así que Voy a huir No puedo escapar Atacar rápido No sé Gracias Estoy Muy tenso ¿Allá hay ciudad? ¿Allá hay ciudad? Creo que vos que has un pescador Especto Experto, ¿no? Eh No No quiere ningún pescador Pero pescador Oli Oli Quiere una batalla de sacan Magical Nivel 40 Hacerle venganza A Sote No importa Venganza Sigue cargando A ver Calpicadura No hace nada Su venganza Ah, verdad Que venganza es por Mantotear Necesitamos un ataque Eléctrico eléctrico Por lo que viene siendo Por allá Lo que viene siendo Pero ya Azote Rayo confuso Para que se vaya pegando A ver Puto mágica De acá A ver Aca que ala No te pegas a ti mismo Pero igual Un otro ataque ala Te va a destrozar Dios En serio No vi que Me sacaba Así que Dios Vamos con Con uno Tintas Cruel Rayo confuso Rayo confuso No me la voy a jugar En nada Tengo Es nivel 40 De paso Tengo a mis Pokémon Muy por debajo Del nivel Muy sumamente Por debajo Del nivel Repetición Y Dios A ver Aca que ala Más o menos Más o menos Rayo burbuja No me voy a quitar mucho No me voy a quitar mucho En serio A ver Aca Aca que ala No 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 Aca que ala No 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 Por favor Por favor Por favor No puedo sacar Alcolimo No puedo sacar Alcolimo Alcolimo ¿Qué me estás contando? Che Tengo un especial El X Que especial Será mejor Usar una Hiper Una super Que una super Le da 75 PS Que eso es una mierda Super poción No me voy a jugar En lo absoluto No quiero perder A Colimo Ya que Colimo Es clave Barrera Sube la defensa A ver Puto A ver puto Ataque ala Le quito menos Ya Rayo confuso Barrera Se sigue bosteando La defensa En serio Rayo confuso Por favor Por favor Ataque ala Es lo único Que puedo hacer Por Dios En serio Tenta cruel De los huevos Crítico Gracias 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 Colimo Gracias Y ahora un Yara 2 Un puto Puto Yara 2 Seguimos con Colimo Seguimos con Colimo En serio Un Yara 2 En serio Ciclón En serio Un Yara 2 Pero que me estás contando O sea Que cojones Pasa aquí Dios Ataque ala Está confuso Se pega Así mismo Gracias Ataque ala Le tenemos Una mierda De vida Ahora que hago Ahora que hago Como tengo Un ataque tipo agua Me destroza roble Es que es tipo acero También Es que estoy Uh Como me hago Un ataque tipo agua Por eso para mí Creo Está confuso Hidrobomba Uh Se hubiera sido Clave Esta hidrobomba Pero Vamos a pegarle Un destello Y falla Falla en destello Furia Dragón Amigo Un PS Amigo Un PS Menos mal Que Furia Dragón Que solamente Quita 40 PS Fijo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Malicioso! Me va a dejar la defensa Voy a esa venganza Pero Te llame una vez Por favor Furia Dragón Falla el ataque ¡Ay! Fallo todo ¿En serio? Derribo para todo Malicioso Vamos a la defensa Eh... Protección Vamos a hacer que me quiera hacer Hidrobomba Sabía que me iba a hacer Hidrobomba Vamos a... Es que se sacó a mí A la matan Es que se sacó a mí A la matan Vamos compad Vamos a pegarle un bostezo Vamos a pegarle Un bostezo a Hidrobomba ¡Aguántalo! 27 PS 27 PS 27 PS La matan La matan La matan Gracias Gracias Estoy sufriendo como una PUTA PERRA A ver 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 No quiero perder a nadie Es que mi equipo está en la mierda A ver Colimo 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 Tu lo puedes aguantar Tu puedes aguantar Cualquier ataque que te haga seguir a dos Ciclón falla el ataque Pero se duerme Que es justamente clave Ataque ala Eh, sí Vamos a seguir con ataque ala Ojalá no me uses hiperpursión No me uses hiperpursión Gracias Dios Sí, me está a tomar por culo ¿En serio? A ver No, 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 no Pichote, Pichote, por favor Por favor Uy, déjame escapar, déjame escapar No, no me hace nada por igual A ver, remolino, gracias Putos Pichote, hace mierda Danzapluma, me voy a dejar el ataque Pero no importa Gracias Dios, con los Pichote Ahí está el centro Pokémon Ahí está el centro Pokémon Ay, gracias, puerto Júpiter Dios, ya, puerto Júpiter Oh, my God Oh, my God Ay, señor Ay, señorcito Ay, mi madre Qué puta sufrido hicimos, tío Qué puta sufrido Dios 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 Y bueno, nada más Espero que les haya gustado el video Si es así, reventar el botón de me gusta Compartan el video con sus amigos Si les gustó Y pueden seguirme por mis redes sociales Que estarán debajo aquí en la descripción También pueden suscribirte Ya que es totalmente gratis Y nada más Yo soy Neymar Javi Y nos vemos a la próxima Un saludito Y hasta luego Adiós Por cierto Puto Yara Adiós Gracias por ver el video.